Se llama desde el que uno se tira, que es como derecho, el B2B. ¿Cuál? ¿Cuál es el que uno se tira, que uno se tira? Papi, huele, huele, es que esos animales lo pican. Papá, ¿ustedes no hay pican? Sí, porque yo veo la suitita, ando. Los que ustedes ya están quitando. Los que ustedes ya están quitando. Acá hay muchas, ¿cierto? No las puedes tocar No las puedes tocar porque pican muy duro Porque pican muy duro Abuelo Ya me picaron a mi si ve Ya me picaron a mi si Abuelo Si, si vayas Cucu Cuc하는 Cucu Papá, papá, yo voy a cú-cú. ¿Dónde está? Papá, yo voy a cú-cú. Yo voy a pachar tu cú-cú, esto es ahí. El pachar tu cú-cú, esto es ahí.